Yo me siento orgullosa de este equipo, ¿no es cierto? Y la verdad que cuando empezamos el trabajo nos pareció absolutamente innovador, pero nunca pensamos que iba a alcanzar el impacto que está alcanzando. Lo importante es que hay cuatro países en el mundo que han sido reconocidos y entre ellos el nuestro. El avance más importante es que se sale de una conceptualización solamente biológica. Como estas enfermedades generativas son enfermedades biológicas que surgen en nuestro cerebro, estamos saliendo de que solamente es un único factor. Es verdad que es un problema biológico, pero que tiene el ambiente impacta, para bien o para mal. Entonces estamos pudiendo descubrir en qué partes del país, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, cuáles son en cada región esos factores que impactan para bien o que impactan para mal. Y se termina con la conceptualización de que estas enfermedades generativas son un enlatado biológico. Existe la parte biológica, necesitamos el medicamento, en el CONICET, en todas partes del mundo se está buscando el medicamento, pero esto está logrando detener más la demencia que hasta ahora ningún otro medicamento lo había logrado en el mundo. Cuando ellos nos hablaron que el desafío era comunitario, yo les dije, bueno, vamos a aceptar el desafío y hagamos la investigación a través de los centros integradores comunitarios. Y el resultado fue fantástico.